Gracias, Presidente. Es para solicitar el tratamiento sobre tabla del expediente D-65213. Es una declaración de interés provincial por la prórroga de los programas Ahora. Quiero compartir con todos que, bueno, la semana pasada hemos recibido todo el anuncio esperado y el anuncio importante de la renovación de los programas Ahora hasta el 30 de septiembre. ¿Y por qué esto es importante? Estos programas generados desde el gobierno de la provincia de Misiones sirven para dinamizar la economía local porque la gente compra cada vez más en los comercios, sirven para que justamente se fortalezca el entramado empresario de los pequeños emprendedores porque también todas aquellas personas que estén inscriptas y suben a programas pueden vender, sean pequeños o grandes comerciantes y o emprendedores. Por otro lado, otra de las cuestiones importantes de marcar es que permiten sostener e inclusive ampliar la mano de obra local, generando los recursos necesarios para muchas familias en cada uno de los municipios. Y finalmente, y un tema no menor, porque alivian el bolsillo de todos los misioneros. Y este programa no es casualidad que tenga este éxito porque fue generado desde el gobierno de la provincia de Misiones por profesionales que se dedican a generar las herramientas para poder acercar soluciones a los misioneros. Yo quiero compartir un poco, por ahí los que no tienen presente, que este programa tiene muchos años ya en la provincia de Misiones. Fue instituido por decreto en el año 2016. Y en ese momento el objetivo del programa fue acercar herramientas para paliar la situación que estábamos viviendo en ese 2016 en relación a las asimetrías económicas, porque, bueno, por las políticas del gobierno nacional estaba muy complicado y todos los misioneros teníamos que hacer rendir nuestros recursos, entonces comprábamos en los vecinos países. Entonces, tuvo un éxito rotundo en ese momento este programa y esta presentación y eso tiene un secreto, digamos que todavía el día de hoy se sigue sosteniendo, que tuvo un apoyo masivo de las cámaras empresarias. Tanto la Cámara de Comercio e Industria de Posadas como la Confederación Económica de la provincia de Misiones fuertemente apoyaron el programa y en solamente una semana habían registrado más de 700 comercios de toda la provincia de Misiones. Entonces, es importante marcar esto. Estos programas ahora se encuentran disponibles y yo no le digo que no es una herramienta, sino que es una caja de herramienta, porque eso que nació en un momento para solucionar unas cuestiones de asimetría, que si bien nosotros los misioneros estamos acostumbrados cada tanto por nuestra situación geográfica, en ese momento es el objetivo principal y hoy el objetivo principal de este programa y que es lo que cuenta, que es dinamizar la economía y los bolsillos de todos los misioneros. Los programas ahora, para el que quiere conocer y el que no ve todavía, no está en conocimiento los detalles, en la página del Ministerio de Hacienda de la provincia de Misiones o simplemente poniendo ahora Misiones, están todos los programas disponibles y en esta oportunidad se incorporaron modificaciones que tienen que ver con la ampliación de las cuotas, que llegan en algunos casos hasta 9 cuotas y 12 cuotas, sin interés con un reintegro que va entre el 15 y el 20% y muchos otros detalles. Yo en esto también quiero remarcar un tema importante que me parece que tiene por ahí relación también ahora con este proyecto de ley que presenté hace un ratito, que tiene que ver con la valorización del Estado, de todos los recursos y las acciones de la política en el Estado, porque contarle a la sociedad en general que estas cuotas sin interés y que estos reintegros, pero sobre todo las cuotas sin interés que cuando yo, como cualquier hijo de vecino, voy a ocupar mi tarjeta de crédito y lo compro bajo esta metodología con unas 6 o 9 cuotas, por ejemplo, o 6 y 2 en el ahora bienes durables, yo no pago el interés, yo no pago un valor adicional, pero el Estado misionero está poniendo el recurso para el financiamiento necesario. Entonces, esto es importante marcar para que todos tengamos presente que esto sucede y estas son decisiones políticas del gobierno de la provincia de Misiones que toca la vida de cada uno de los misioneros. Así que, bueno, por los puestos pido el acompañamiento de mis pares. Gracias. En consideración.